Pero Tauro va a traer suerte toda esta era de Tauro, porque nos dice que va a tener una relación estable, sus números mágicos va a ser el número 05 y el número 12, su color el amarillo y el naranja, junto con otro de los signos que también va a traer mucha suerte va a ser Cáncer, el signo de Libra y Capricornio. Cáncer, Libra y Capricornio, junto con Tauro, van a seguir trayendo esa suerte con esos números mágicos y aparte les viene un proyecto nuevo en cuestiones de trabajo para la era de Tauro. Recuerden que es una de las eras más importantes Tauro porque es el toro, es el que siempre va a estar avanzando, el que es un líder, es el que siempre va a estar acarreando mucho a las personas para que estén mejor en todos los sentidos. Son muy fieles, el que traiga un Tauro, felicidades porque ni con el pensamiento les ponen las tarro, los cuernos, son personas completamente trabajadoras.